Queda bien, tú sabes que eres mi morena, de todas tú eres la primera, yo a ti te llevo a donde quiera, todos la hacemos a tu manera. Hoy buena noche, hoy vamos a presentar los premios Walden. Son nuestros Oscars. Clases, son los Oscars, por favor, Coco, ¿qué dices? ¿Cómo están? Qué lindo, Pau, tenerte por acá, qué lindo. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo anda mi Coco favorito? Que lo extrañaba, ¿todo bien? ¿Tuviste de viaje? ¿Tuviste por los Oscars, no? Anduve por los Oscars también. No, estuve en Buenos Aires nomás, un ratito. Un beso a Moria. Un beso a Moria, por supuesto. A Moria, Moria, te amo, soy lo máximo, divina mi amor. Lo único que te voy a decir es que Judy es nuestra. Te quieren robar, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que voy allá soy muy amiga de Moria y le encanta que vaya al programa. Un beso a Moria. Vayan a verla, que está muy buena, la gran depresión. Nacha parece que tuviera 19 años. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nacha es para matar, no se puede creer. Hizo un pacto con el diablo. Hizo un pacto con el diablo y Moria está divina. Moria está divina, un beso a Moria. Coco de mi corazón. Me encanta que venga del cine hoy. Exacto. Viene del cine porque entregaron los Oscars, por supuesto, era 92 edición. Cérvase, Coco, mi amor. Muchas gracias. Puede venir más cerquita, Coco, que no le vamos a hacer nada a todas. ¡Ah! ¡Ah! Miren, Coco, observe que el director es usted, Coco, me muero. Y el tío de Coco hoy, claro, quien tenía que ser. Si no, no está actuando Coco. Y la música Nietos del Futuro, no sé qué es esa banda. ¡Ay, justo! A uno, justo que vaya a saber si uno la conoce. ¡Alguien canchero! Bueno, como les contaba, chiquilines, se entregaron los Oscars y, por supuesto, que la gran ganadora fue Parásitos. ¿La vio, Coco? La vio, por supuesto. ¡Un beso a Moria! No, no, no. Quedó flasheando en el espacio. Gran película. La gran película tremenda, con cuatro Oscars se llevó, imagínense. Ya lo contó Do Pico, ayer precioso, lo contó muy bien. Mejor película extranjera, mejor película, mejor director y mejor viol original, Coco. Coco, el director, a ver si le sale lindo a usted que habla chino conmigo. ¡Adiós! ¡Bong Jong-ho! A ver cómo le sale. ¡Buen jabón! ¡Bong Jong-ho! ¡Coco! El Coco que domina mandarín, perfecto. La mandarina domina usted, Coco. ¡Coreano, coreano! Por favor, coreano. Bueno, por supuesto que el mejor actor, Joaquín Fénix, imagínense, Joaquín, si no ganaba él, se iba a toda la sala, imagínense. ¡Qué película! ¡Joker, qué divina! ¿Qué tipo? La foto que se divulgó ayer comiendo hamburguesas de teórica. Muy buena, muy buena. Ahora, ¡qué divino! ¡Qué tipo, qué tipo guasón! ¿Qué tipo? ¿Qué película divina? ¿Qué tipo divino? El discurso que hizo cuando fue a buscar el Oscar, ¿vieron lo que fue el discurso? Sí, divino. Hay que quererse más, amarse más, cuidar más el ambiente, cuidarnos más a nosotros. La verdad que una belleza... Igual, polémica siempre. ¡Polémica! Paola del Bianco. Me hubiera gustado capaz que hablara de las enfermedades mentales, ¿no? Podía haber hablado de la razón. Bueno, pero tiene algo que ver eso de cuidarnos. Cuidarnos, está bien. De estar en equipo. De estar en equipo. De estar todos para el mismo lado. Me parece que hablan muy bien. Habló mucho del amor que... Yo lo llamé. Igual le dije lo que pensaba. Le dije para abajo. Bueno, y René Selwiver, por supuesto, en Mejor Actriz, que participó de la película Judy. Mi película. ¿Usted tiene película? Era tu película. Era tu película. Por favor, se ganó el Oscar. El año pasado. El Coco, es verdad. Tiene razón. Y está muy buena también. Bueno, divinos. Quiero, antes de olvidarme, quiero mandarle un beso enorme a mi mamá que hoy cumpleaños. Que la amo con todo mi corazón que vive en Israel junto a mi papá. Nos ve desde allá. Mis padres son la cosa más linda del mundo. Mi papá cumplió hace tres días y los amo con todo mi corazón. Así que un beso enorme para ellos. Que tuviera que elegir padres de vuelta. Bueno, mi gatito me avisa cuando quise. Los vuelvo a decir. Sí, me regalaron todo el amor, el respeto y el cuidado por los demás. Así que, y ganas de trabajar. O sea, todo, todo me dieron ellos. Así que los amo con todo mi corazón. Muchas ganas de abrazarlos. Bueno, divinos. Y ahora sí, vamos a... ¿Por qué? Ah, sí, sí. Adelante, adelante. Empezamos. Están, claro, Judy del Bosque. Judy del Bosque. Es verdad. Lo que es ser topísima. ¿Por qué sois cartas que ganó el diálogo? No, porque lo inventé yo lo que pasa. Yo creo mi propia magia, porque a mí me encanta inventar mi magia. Por eso dice Judy del Bosque. Claro, yo no voy a un bazar y compro. Yo no compro trucos, ni compro. Para usted y su tía Gregoria. Tomá, para vos. Para mí, ¿de quién te burlaste? Invento mi propia magia, me encanta. Divina, Pau. ¿Se ve? A ver si se llega. A ver, Judy del Bosque. Sí, se ve. Hermoso. Bueno, Pau, hoy voy a conectarme contigo. Voy a intentar conectarme con vos. Vamos a intentarlo, Coco. Es para acá, ¿eh? Este lúo es para vos. Ay, gracias. Preciosa. Que lo quiero dedicar a toda mi familia, a todos los que me conocen. Un beso enorme. Agradezco a Atra por los premios. Bueno, Pau, tenemos acá películas que yo elegí, algunas. ¿Puedo tocar? Sí, por favor, esas son las narrativas. No, no, tranquila, vos relajate y divertite. Algunas de las películas que han marcado mi vida. Por ejemplo, La Vida es Bella, señor director. ¿Cómo lloro, príncipe? ¿Cómo lloro? Baby Benigni. Qué película más maravillosa que me dio vuelta el cerebro. Le voy a mostrar vuelta más arriba. Ahí le voy a mostrar, señor director, precioso. Con Roberto Benigni, que se ganó el premio al mejor actor, que se subió a la butaca. ¿Se acuerda, Coco, para recibirlo? El padre inventa... Mire, la música maestra, no puedo más del amor. El padre inventa una historia fantástica, Pau, para poder proteger a su hijito, un mundo ideal, para proteger a su hijito en un campo de concentración nazi. Es tremenda. Las actuaciones, el guión, no se puede más. También tres Oscar se ganó. Sí. Roberto Benigni. La mejor película extranjera y mejor banda sonora. Justamente, maestra. El maestro más atento. No, hay que verla muchas veces porque es un canto del amor. Es un canto del amor total. Hay que estar fuerte, por favor. Harry Potter. ¿Usted? En the Harry Potter. Harry Potter. Lo estoy viendo a usted volar con la escoba, Coco, divino. ¿Puedo decir algo y no me discriminan? ¿Qué? Estoy cansada del watching. ¿Qué? No vi ninguna Harry Potter. Perfecto. Tiene derecho. Paola, está despedida. Dale. Car. Perdón. Precioso. ¿Saben que la autora de Harry Potter, Lou, le puso lentes para mostrar que la gente no es perfecta? Que el tipo te puede hacer desaparecer un elefante en tus ojos, in your face, pero no ve un pomo, por ejemplo. Harry Potter. Era muy buena. ¿Viste, Lou? Yo te hago desaparecer un elefante y no un pomo. Que sos divina. Exacto. En the Harry Potter. Harry Potter, ustedes lo tenemos acá en vivo. Les traje a Harry Potter en vivo. La producción de este programa es tremenda, les digo. Ahora que le veo, dejó la escoba ahí parada el tipo. Tenemos Star Wars, tenemos. La película, por supuesto. Película, la gente sabe. La guerra de las galaxias. Pero qué maestro. Eso es súper, no importa. Tenemos a la tele, olvídense. Tenemos Pau, Avatar. Un universo fabuloso Pandora, por favor. Seres mágicos encontrándose con su luz. Una de las películas que más recaudó. Qué increíble, qué divina. Avatar. Y por último, Back to the Future. Pero qué me estás hablando, volver al futuro. Esta, yo tenía un póster. Pero yo también, Michael J. Fox. Claro. De Power of Love. Yo gustaba. Yo también, gustaba mucho, fuerte. Marty McFly, el personaje, conoce a un científico loco que se llama, que lo protagoniza Christopher Lloyd, y el tipo está inventando la máquina del tiempo. Qué sueño de todos y de ir al futuro, al pasado, no, Coco. Usted porque no sueña a un carajo, pero imagínese que soñara, por ejemplo. En caso que soñara, podría ser perfectamente ir al pasado, al futuro. A dormir. A dormir. A dormir. Qué necesidad, entonces. No, 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 no. Bueno, una noche totalmente mágica, de tormenta en Londres, un rayo de luz estalla sobre la torre del reloj, Coco, sobre el Big Ben. Estalla y hace que el tiempo que le he tenido para siempre, el Big Ben, exactamente. Estalla, estalla, estalla. El reloj queda paralizado, Pau, en el 19... Está bien, Coco, divino. No. No, no, relajate, Pau, relajate. Ay, Dios mío. Cuando hay un buen mago, vos tenés que relajarte. Pará, yo me perdí, ¿en qué estábamos? Sí, estábamos en que la torre del reloj explotó, estalló el rayo en el reloj y quedó en el 1955, a las 10.04 de la noche, un 12 de noviembre. Pau, quedó el tiempo detenido por siempre. ¿Y? Posta. Venga, Coco, divino. ¿Y después cómo se arregló eso? Bueno, quedó el tiempo detenido ahí, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a imaginar que voy a entrar en tu mente, Pau, voy a intentar entrar en tu mente. No le vamos a mostrar que no se vean las películas en cámara porque la gente va a pensar que yo estoy mirando las Pau. No hay nada. Tenemos las mismas las dos. Hay un mono que está haciendo... Hay hierba y mate. Me la dejan tranquila, Pau, está divina. Pau, vas a conectarte con una de las cinco películas. Conectate, Isabela, por favor. Que no se vea en cámara, por favor, la que ponés, y la vas a colocar por acá. Por favor. Veo algo, veo algo, los Simpsons. Pau, voy a tomar una hierbeta. Conectate, Pau. Conectate. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que conectarte con una de las películas y colocarla acá de tu lado. Y yo voy a intentar leer tu mente. Quiero mirar, ¿eh? ¿Ah? Sí, ponela acá. La que quieras, ¿eh? Esa es la que sentiste primero, que está bien. Sí. Perfecto. Yo voy a ver, Luz, si me doy cuenta cuál se conectó Pau. Me parece que viene por acá. Pau, la segunda. Conectate con la película, yo no quiero mirarte, ¿eh? Colocala nomás boca abajo, así yo no la puedo ver. Perfecto. Qué suerte. ¿Querés cambiarla o esa está bien? Perdón. ¿Querés cambiarla? No, no, está bien. Lo que pasa es que hace mucho ruido el mono. Sí, yo veo que... La tomizan, pobre Pau. Me parece que es... A ver, déjame... Conectate con la película, mirame, mirame, con la que pusiste recién. Sí. No, no es esta. Me parece que puede ser esta. Sí, sí, sí. No, no puede ser esta. No va a haber coincidencias, pero pasamos un rato lindo. Ah, eso es lo que importa, a mí me encanta. No es nada fácil. Pau, la tercera, conectate con la música de la película, conectate con los seres que están ahí, visualizá una escena, así yo te puedo ver. Ponela y después te miro, porque no quiero mirar nada. ¿Sí, esa? Sí. Estás pensando en la película, visualizá una escena. Ahí está, ya estoy viendo algo, sí, me parece que estoy viendo algo. No estoy muy segura de esa. A ver, mirame, Pau. Puede ser esta, sí, es muy posible. Pau, nos vamos, mirá, ahora que ya estamos conectadas entre nosotras. ¿Sí? ¿Vos lo sentís? Sí, yo siento que sí, muy conectadas. Bien, bien. Voy a hacer algo más difícil, Lu, todavía. No, no, no. Voy a poner yo primera y te voy a seducir a vos para que pongas la misma. Esperá, no hagas nada todavía. Ay. Ay, Dios mío. Voy a poner esta yo primera y ahora vas a poner vos. Pero conectate bien con lo que yo te estoy metiendo en tu cerebro. Creo que sí. Dale, mandá. Ay, llega a salir esto, te digo que me muero. ¿Sí, ya está? Ay, a mí me fascina esto, Judith. Yo no creo que salga, pero vamos a hacer lo posible. Pau, la última. La última ya está todo vendido, ya no se puede hacer nada. No, chiquita. No hay ninguna probabilidad, porque yo soy profesora de matemáticas. Es muy difícil, Coco, esto. Yo sé que ustedes de matemáticas no saben ni la tabla de matemáticas. Sí, también. De clase de 25 años. Coco, mi amor, imagínense que la probabilidad de que coincidan una o dos vaya y pase al collana, al collana. Pero si coinciden, imagínense las cinco. Capri, capri. Capri, capri. No. Sería imposible, ¿verdad? Impensable, Lu, ¿no? Viable. Inviable. Bueno, Pau, vamos en espejo juntitas y vamos a dar vuelta desde la primera, mirando a la cámara. Vamos con esta, juntas. Perdón, gracias, Lu, tenés razón. Menos mal que me hice las manos. ¿Qué? Si viene la mano, ahí está. Su madre está rugosa. Muy bien, Coco. Vamos, la primera, a ver si coincide. No puedo creer, avatar. No, no, no. No puede ser verdad. Vamos a mostrarlo acá. No, 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 no puedo creer esto. No, no, no. Es muy fuerte. Vamos con la segunda. Tenemos la toma del señor director. Acción. La primera puede ser casualidad. Con Moria haces esto también. Con Moria hago esto también. Lo hicimos en la escena que fuimos juntas. ¡Hallie Pote! No, no puede ser verdad. No puedo creer esto. Vamos con la tercera, Pau. La guerra de las galaxias. Star Wars. No, no, no. Esto es increíble. No puede ser verdad. Pusiste la que quisiste. La vida es bella. La vida es bella. Pusiste la que quisiste y cuando quisiste, Pau. Me voy con la última. Back to the future. No, me caigo y no me levanto, como dice mi vieja. Conectadísimas. Eso es lo que pasa cuando se sabe mentalismo y puede metarse en la mente de las personas. Ayudy, perdóname, pero no, no. No, quedó todo el mundo de cara. Yo tampoco lo puedo creer. Muchas gracias. A vos. Tomá. Te ganaste el Oscar, Pau. Pero se ganó el Oscar con todas las fechas. Mirá qué foto más divina. Chupate esa mandarina. Es buena. Chicos, me encanta venir a estar acá con ustedes. Me encanta la energía divina que tienen. Un placer enorme. Nos vemos la próxima, como siempre. Es muy buena. Un placer. Muchas gracias. Es verdad. Muchas gracias. Vamos al móvil con Cami a ver qué ando por ahí. Me tengo que ir al pastel. Con Camila Racco. Qué lindo, qué lindo que vengan al móvil, porque la verdad es que les va a encantar la iniciativa.